Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cosmo Tier. Seguimos con el cuarto capítulo. Estábamos yendo hacia la estación hasta que vi esta señal desconocida. Di vuelta a las naves, están yendo hacia ahí. Lo que no me interesa es que vaya primero esta. Vamos a tratar de hacerla que vaya retrasada sobre la principal, porque aunque tiene más motores, en realidad pesa muchísimo menos, realmente es muchísimo más endeble. ¿Y lo que hay? Área de destino pone. Hay enemigos. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrirla esta un poquitito. Esta va a ir como siempre de frente. De hecho hay más enemigos. Y esta va a entrar en combate más tarde. De hecho, tenemos a dos sin hacer nada. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. A mí este juego me está encantando, me envisee mal. Y recuerden que está en Early Access. Todavía sigue, va, o está en continuo desarrollo. Y realmente le veo mucho, mucho futuro. Vamos a ponernos... Nos está atacando... A ver, vamos a ver... ¿Qué tipo de nave? ¿Qué nave más rara, eh? Tiene aquí una cuña de blindaje. Motores aquí adelante, motores atrás. Muy maniobrable, evidentemente. Vamos a tratar de romperle este blaster primero. ¿Para qué? Para que esta nave... No reciba daño. Esta nave se va a poner justo al límite. Ahí. Además es la más maniobrable de las dos que tenemos. Y esta va a ir de frente a intentar destruir todo. Lo más cerca posible. A atacar a este láser. Vamos a tratar de que nos dispare a... Digamos, a la Model S y no a la otra. Igual ya están disparando. Nosotros también, por supuesto. No vamos a hacer menos. No le pegamos a nada. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Y vamos a ver cuando la otra se sume al lío. A ver si puede realmente empezar a hacer daño. Ya debería estar en rango, me parece. Todavía no. No cargan las armas. Ahí está. Están apuntando. Cargando las armas. Disparos. Bien. No es lo mismo atacar con una nave que con dos. Otro guardado automático. Una pegó. La otra no. Ya le destruimos el motor. Que estaba ahí de costalete. Nuestros escudos aguantan igual. Están en... 4 de 6. Así que estamos bien. Y esta... Esta en particular, este blaster, no va a durar mucho. Ya ha perdido movilidad encima la nave. Y eso significa que le va a costar alejarse de nosotros. En realidad estamos un poquito lejos. Vamos a acercarnos. Porque quiero que empiece a disparar ya, por ejemplo, de costado aquí. Cuando le vamos a acercarnos un poquitito porque como que perdemos por momentos el rango de ataque. Y eso es importantísimo en una batalla. Ya no perder el rango y seguir atacando todo el tiempo. Bien. Motor destruido. Podemos seguir con la cabina. Mientras este... Mientras este se encarga del otro... Del otro láser. Total, este como está de costado puede dispararle a la cabina. Esto... Estas estructuras no van a parar mucho los láseres. Un poquito sí. Nuestros escudos aguantan. No hay problema. Y creo que esto no va a durar... Esta pelea no va a durar mucho más. Listo. Destruidísima. Vamos para ahí. A levantar todo lo que necesitemos. Se van ahí. Esto es una hiper bobina. Sí. Esto nos interesa. Vamos a levantar esto. ¿Tenemos espacio para más cosas? Tenemos una bobina ahí nada más. Podríamos levantar algo de... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Activar todo está? Sí. ¿Pero por qué no me activa el acero? Activar todo. ¿Dónde está? Ah, es que la nave está ahí. Estaba tratando de desarmar la Fang Head Fighter. Y no la otra. Bien. Ahora sí. Desarmamos todo esto. Esto es lo mismo. Desarmamos todo. Que ayuden al desarme. Y a ver si podemos conseguir... El acero que necesitamos. Esta tenía... Ah, esta también tenía un objetivo de acero. Que es 564. Tenemos solo 110. Y esta, ¿cuál es el objetivo? 612. Es aún más alto. Lo que me parece... Lo que me parece es que... Vamos a tener que modificar esta de manera... Diferente. Por un rato. Vamos a agregarle almacenamientos. Almacenamientos. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Frenamos un minutito. Vamos a mover esto... Hacia atrás. Ya sé que... Va a ser reducido el desembolso. Esto es lo mismo. Vamos a ponerle aquí... Una serie de almacenamientos... Lo suficientemente grandes como para... Guardar el acero que necesitamos. De hecho, nos sigue faltando acero. Dios. Cada vez que pongo algo para hacer acero... Nos falta acero. ¿Y han terminado de desarmar la nave? No. Creo que no. A ver. Vamos a ver si podemos generar ese acero que necesitamos. Porque... Si podemos generar un poquito más de lugar... Para... Para guardar las cosas... Vamos a poder hacer las mejoras que... Son ya urgentes en ambas naves. A ver. Volvemos aquí. No. Imposible. 312 sobre 151. Vamos a tener que hacerla más chica. 264. No. Tampoco. Más chica. 151. Y esto lo que hacemos es... Lo corremos por aquí. Esto lo ponemos aquí. Vamos a borrar todas las cosas que no hagan falta. Por ejemplo, esto también lo recuperamos. Recuperamos esto. Recuperamos esto. ¿Cómo estamos? 170. Esto lo podemos hacer aún más chico. Sí. Podemos sacarle esto. Ahora sí. Es un desastre la nave. No voy a mentir. Es un desastre. Vamos a tratar de ponerle algún tipo... Lo que pasa es que si le pongo esto ya no nos alcanza. No. Lo que sí podemos poner es una sola aquí. Esta sí va a alcanzar. 138. Por lo menos un poco de blindaje tenemos aquí adelante. También nos alcanza. 151 sobre 151. Lo hacemos así. Sí, sí, señores. No podemos hacer más magia con lo poco que tenemos. Bien. Esto ha quedado más o menos. Vamos a poner una puerta por aquí. De hecho, este podría haber venido atrás y nos podríamos haber ahorrado un poquitito, pero realmente es mínimo. Nos gastamos todo el acero, pero ahora tenemos más espacio para guardar cosas. ¿Qué tenemos aquí? Hiperio. Hiperio no habíamos guardado, ¿no? Y uranio enriquecido. Uranio enriquecido tenemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear aquí, perdón, un espacio. Ah, pero no me deja de las cosas que no tenemos. No, porque lo que quería era bloquear ciertos lugares para que levanten solo, por ejemplo, el imperio en ciertos lugares. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar solo el imperio. Lo van a guardar en uno de los lugarcitos. Luego veremos qué hacemos con el acero que no tenemos. Bien. Destruido esto, aquí esta es una de las naves que tenemos que ir a buscar. Y de hecho está viniendo hacia nosotros. Es de los piratas errantes. Por eso tiene la estrellita arriba. Bala Model S adelante. Perfecto. Esta tiene que ir atrás. Tiene que cubrirse de los piratas porque no tiene ningún tipo de escudo ni nada. Puede destruirse fácilmente. Bien. ¿Qué es esto? Uf. Está disparándole a alguien. Sí, está en combate con una ahí atrás. Vamos a destruir los propulsores pequeños estos. Esta también aquí. Bien. Una por un lado, otra por el otro. Esta que le dispare al otro propulsor. En realidad, esta es la cabina. Vamos a destruirle la cabina directamente. No vale la pena empezar a destruir cosas que no nos van a sumar nada. Porque está en combate con una nave aquí arriba. Sí. Con esta. Con la Top Pick que está destruidísima además. Aunque no sé si está disparando. Me parece que puede ser que se le hayan acabado las balas. Igual ya está. Es un cadáver flotando. Tenemos. Elimine piratas a ratas. Dos de ocho. Vamos muy bien. Esta nave realmente no vale la pena rescatarla. Para rescatarla. Además, para rescatarla, sí o sí, vamos a tener que reclamar o rehacerla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar solo a desactivar todo. Solo a cero vamos a levantar de aquí. Ahí está. Y esta. En realidad. No sé con cuál de las dos. Estaba. Bueno. Solo a cero. Ahí está. El tema es que van a tener que desarmar toda la nave. A medida que vayan desarmando la nave. Van a ir generando. El acero y guardarlo. Ok. Esta tiene bastante espacio para guardar acero. Vamos a tratar de guardar todo lo que podamos. Y aquí, a cero, no hay más. Pero sí hay hiperbobinas que vamos a levantar. Esta y esta. Vamos a ir a la... A lo que es la visión de administración de recursos. Vamos a poner en acero para que guarden estos espacios para acero. Ah, ah, ah. Tenemos un problema. Que es que está espejado. Esto no. Entonces, ahí no. Hiperbobinas quedan acá. Uranio enriquecido aquí. Vamos a trasladar el hiperio aquí. Y aquí vamos a dejarlo también para acero. Bien. Ahora se van a encargar de mover todas las cosas. Y solo van a llenar. Solo van a llenar hasta que eso esté completo. Y aquí guardamos todo a cero. Como a cero no tenemos más. Se van a mover el hiperio ahora. Y creo que podemos... En realidad si ponemos activar todo, solo va a levantar las cosas que haya lugar para guardar. Ahí está. Van a guardar solo el hiperio. Esto es una hiperbovina. Sí. Hiperbovina. Siempre hay lugar. Porque realmente las hiperbovinas son muy difíciles de conseguir. Se pueden fabricar. Pero todavía no estamos en condiciones de fabricar nada. Bien. Levantamos todo. No tenemos más acero. Y nos movemos para el próximo señal desconocida. Que es uranio. Muy bien. Uranio. Tendría que ponerlo ya directamente con él. Y vamos hacia la misión esta que... En realidad lo que estuvimos haciendo fueron todas misiones secundarias de nuestra misión principal. Que es salvar a la Presidio Station. Que está ahí tratando de sobrevivir. Voy a tomar un poquito de agua. Realmente este es un juego para pasar horas y horas. Y horas. Bien. Bien. Esto es un lío. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es una estación. Y esto es otra estación. Estas no se mueven. Pero estas dos sí. Vamos a entrar por aquí abajo. Para estar de frente a la estación. A la hora podríamos hacer así. Y así. Porque quiero primero encarar una estación. Y luego la otra. No encarar las dos estaciones a la vez. Porque si no ahí vamos a estar bajo mucho fuego. Y podemos llegar a tener algún que otro problemilla. Sería bueno saber qué tipo de estaciones son. A ver si nos acercamos un poquitito. Ahí estamos. La Fan Head Fighter. Abrete un poquitito. Porque necesitamos cuidarla. Quiero ver. A ver. Tiene. Está en combate. Está en combate. Ah. Están tratando de destruir la Presinio Station. Ok. Nosotros vamos a ir de frente. Contra estos cañones estándar. Y la Fan Head Fighter. En realidad va a quedarse muy cerca de la principal. Porque realmente no podemos. De hecho ya nos están atacando. Este. El Button Feeder. Y la Pecadillo. Esta realmente es una nave muy peligrosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos hacia atrás. Vamos a irnos hacia atrás. Porque necesitamos. Alejarnos un poquitito. De la plataforma esta. Porque si no. Van a ser tres naves contra dos. Y no nos va a ir demasiado bien. Lo que podemos hacer. Es empezar a disparar. A las que ya tenemos. Aquí a rango. Por ejemplo. Esta no tiene los cañones cargados. Así que vamos a tratar de aprovechar. O directamente dispararle al núcleo del reactor. Desde aquí. Creo que vamos a ir bastante bien. Vamos a bajar un poquitito la velocidad. Para tratar de maniobrar. Esta se está tratando de escapar. Espero no. Que no le hagan demasiado daño. Tenemos que ver bien los motores. Le están pegando. En la parte de atrás. Así que no hay problema. Pero lo que quiero es. Salir de la influencia. De la plataforma esa. Nosotros ya estamos disparando. Aunque sin mucha suerte. A esta. Quiero que desaparezca la. Creo que igual aquí ya no llega a dispararnos. Y en cuanto podamos. Nos vamos a dar vuelta. Y empezar a disparar. Por supuesto. No vamos a dejar de disparar. Funger Fighter. Seguirle disparando a esto. A ver si podemos. Desde aquí. No quiero llamar demasiado la atención. De esta nave. Pero necesitamos sí o sí. De romper este disruptor. Si rompemos el disruptor. Vamos a estar seguros. Que podemos ganar. El tema es que si no rompemos el disruptor. Nuestro escudo va a caer muy rápido. Y eso va a ser un problema. Esta todavía se está escapando. Vamos a ver si podemos hacerle daño al disruptor. Por ahora nada. Y esta realmente. No sé qué le pasa. Pero no ha activado las armas. La única arma activada que tiene es esta. Vamos a tener que darnos vuelta. Sí. Vamos a darnos vuelta. Y vamos a atacar directamente. Todo al disruptor. Todo el objetivo. O todos nuestros disparos. Van a ir al disruptor. Porque. Si no. Va a terminar deshabilitando nuestros motores. Vamos a entrar en problemas. El problema es que el disruptor además. Dispara muchísimas veces. Y tiene una sobrevida importante. Vamos a insertar una cosa. Vamos a cambiar el ángulo de esta. Vamos a acercarnos aquí. A ver si le puede dar un poquito más de cerca al disruptor. Esta va a hacer daño. Pero poco. Con el cañón automatizado. Porque realmente las balas son pequeñas. Son más bien balas de intercepción. Ya cayó el escudo. Como ven. No soporta demasiado. Y esto realmente tiene muy poco daño. Muy poco daño. Y esta tampoco está haciendo el daño suficiente para destruirlo. Si destruimos esto. Vamos a poder recuperar los escudos. Y vamos a poder hacer daño. Pero sin eso va a ser imposible. Y aquí. Están todos cargando motores y demás. Pero no estamos disparando. Ese es el problema. Realmente complicado. Complicadísimo. Y esta. Está derrapando la nave esta. Directamente no está. No hay nadie en las salas de los blasters. Y esta vamos a tener que aguantar. Ya está cayendo el disruptor. Cayó el disruptor. Vamos a por el blaster. Y con esta directamente vamos a empezar a atacar a esta de aquí atrás. Si. Le doy la vuelta. Dispararle al blaster este. Que es el que está justamente haciendo daño. Esta no creo que dure mucho más. Más allá que nosotros también estamos recibiendo bastante daño. Tenemos que destruirle el blaster. Una vez que le destruimos el blaster nos olvidamos y vamos a por la otra. Porque realmente una nave que no tiene armas es una nave que no tiene ningún tipo de peligro. Nos damos la vuelta. Vamos a buscar la otra. Con todo. Nos están empujando igual un poquitito hacia las plataformas de defensa. Y es algo que no me gusta. Esta sigue disparando con todo. ¿Podrá ponerse de atrás esta? A ver. Vamos a intentarlo. Y vamos a ir sobre la cabina. Y esta que sigue disparándole al blaster. Más allá. Esta tiene que aguantar. Le quedan dos. Dos de energía para cargar el... Los blasters están totalmente descargados. Pero nos faltan dos de energía para cargar el generador de escudo pequeño. Y espero que este vaya para ahí. Si ya lo cargamos nos olvidamos de los daños. Y la otra ya está disparando de atrás. Que era lo importante. Para atacar las cañoneras esas vamos a tener que repararnos. Sí, ya le está disparando a la cabina. Vamos a ver si no está recibiendo daño por aquí. No, están bastante lejos las... Las plataformas siguen disparándole a la estación. Que tenemos que salvar. Ok. Nos movemos aquí. Nos movemos aquí. En realidad tenemos que destruir a esta nave. Porque si no nos va a tomar que seguimos en combate. Vamos sobre la... La cabina directamente. Vamos a dejar un marcador sobre esta. Aquí hay una nave. O restos. Listo. Y vamos a tratar de destruir en forma urgente esta nave. Porque lo que quiero es salir de batalla. O sea, curar las naves o repararlas. Y luego volver a ir a por los small cannon esto. Lo que pasa es que esto realmente nos vamos a acercar. Va a hacer muchísimo daño. Estos cañones. Lo que hacen es que lo que hacen es traspasar muchas veces los, digamos, el acero y demás. Y hacen daño en toda la estructura. Estos realmente están todos descargados. A esta nave evidentemente está muy descompensada. Le falta cantidad de tripulantes. La cabina ya está a punto de explotar. Bien. A ver si nos considera ya fuera de combate. Tendría que habilitarse esto. No se puede modificar ni reparar naves en combate. Ok. Eso lo tengo claro. Que ya no estamos en combate, señores. Nos movemos un poquitito para acá. Para acá. No. Ya no estamos en combate. A ver si... Aumentando un poquitito la velocidad. Ahí estamos. No. No me deja. Vamos a... A desguazar esta nave igual. Vamos a levantar todo lo que podamos. No. No me deja. Me sigue diciendo que estamos en combate. Cuando aún no lo estamos. El tema es que no podemos reparar las naves. Aquí. Nos vamos a tener que alejar un poquitito aún más. Vamos a levantar primero todos los recursos. Eso sí. Ahí estamos. Bien. Todos los recursos levantados. Quedan bobinas. Igual bobinas tenemos. Y... Vamos a alejarnos aún más de la zona. A ver si... Me deja... Reparar las naves. Ahí está. Reparamos todo. No vamos a poder, por supuesto... No. En esta no requiere trabajo. Pero la otra sí. Hacerla. Son 638. No. Cancelar. Vamos solo a repararla. Y ahora sí. Vamos por... La... Plataformas. Ahí ya nos están disparando. Eh... La Fane Fighter debería correrse. Movete hacia acá. Vos seguí atacando. De frente. Porque... Dios. Le prendió fuego una parte. No tenemos encima extintores. Me parece en esta. No, no, no. Acá nos equivocamos durísimo. Porque tendríamos que haber esperado. O en realidad reacomodado las naves. Y encima sigue recibiendo daño. Más allá que se está corriendo. El tema es que no sé cómo vamos a poder apagar el fuego. Vamos a hacer lo siguiente. La Fane Fighter. La vamos a sacar. Y vamos a tratar porque... El problema es el fuego. El fuego este se va a expresar a extender. Y vamos a tener un problema porque no tenemos forma de apagarlo. Y encima se está pegando contra la otra nave. Vamos a moverlo un poquitito para atrás. Esta la vamos a mover para aquí. Como ven, en un segundo esto se puede descuajeringar. Y bastante. Tiene que moverse esta nave. Dios. Ahí estamos. Bien. Dispárenle el cañón. Estamos recibiendo todo en los... En los escudos. No hay problema. A ver, nos movemos. Vamos a mover de frente hasta aquí. Esta es la estación que está recibiendo mucho daño. Es muy difícil destruir una estación. Tendrían que llegar a este núcleo. Este tiene dos láser o tres. Realmente la estación... La más peligrosa es esta. Pero tenemos que aguantar con los cañones. Me equivoqué al llevar esa nave adelante nada más. Porque estos cañones... Muy difícil que... Que traspasen los escudos. Más allá que los tenemos al 50%. Este cañón está a menos del 50%. Vamos a ver si podemos curar la otra nave. Tenemos que ir de todo este espacio para poder curarla. No se pueden modificar ni reparar naves en combate. Y el problema es que si llegamos al núcleo del reactor... Empieza a tomar fuego... Explota todo... Y... Nos quedamos sin nada, eh. No. No podemos. Están yendo sobre el otro cañón. Bien. Ahora aún menos. Nos va... Sí, sí. Estamos cargando el... Ahí está. Ya la podemos reparar. Vamos a... Reparar. Reparar. Bien. Y vamos a poner un extintor de incendios en algún lugar. Porque... Esto tenemos que evitarlo. Aquí. Son dos bobinas. Ok. Vamos a poner otro por aquí. Vamos a poner un blindajecito por aquí. Este no me alcanza. Pero sí tenemos para poner este. Eh... Reparar todo. Esto lo podemos reparar. Esto no. Esto no. Y esto tampoco. Ok. Pero por lo menos la nave sirve de nuevo. Nos damos la vuelta y volvemos. Está media rota, sí. Pero por lo menos ya no tiene ningún tipo de... Eh... Incendio dando vueltas. Ok. Volvemos con todo para aquí. Va a tratar de dispararle. En realidad vamos a tener que... Yo lo que no quiero tampoco es que... Los otros cañones queden... A la vista. Así que... Lo que tengo que hacer es seguir atacando de atrás. Estas naves están como bailando. Dando giros. Porque la nuestra tiene el poder de... Evitar... Que estos cañones se den vuelta. Y lo que vamos a hacer directamente... Vamos a atacar el... Núcleo del reactor. A ver si podemos destruirlo lo antes posible. Destruida. Cuando destruimos el núcleo del reactor los daños son cuantiosos. Como ven no queda casi nada. Por eso... No siempre es bueno destruirlo. Y aquí directamente vamos a hacer caso omiso de los láseres. Vamos a ponernos en posición de esta forma. Y vamos a atacar la cabina. Esta la va a seguir. Pero por atrás. ¿Dónde está la cabina? Aquí. Ok. Esta debería estar allá. Bien. No pasa nada. Empecemos a disparar. Si no vamos a ir mal. Lo que no sé... Esto lo podemos poner aquí. Sí. Ahí estamos. No estamos haciendo daño. Vamos a ir sobre este blaster. Porque no le estamos haciendo daño a la cabina. Que era nuestro objetivo. Entonces vamos a cambiar un poquito el objetivo. Vamos sobre el blaster. Este también. Sobre el blaster este. A ver si podemos destruirlo. Aunque esté un poquitito más abierto. De esta forma. Ahí estamos. No va a durar mucho este blaster. Entiendo. Bien. ¿Qué hacemos? Giramos. No giramos. Vamos ahora sí sobre la cabina. Ya que podemos. Tenemos un blaster menos disparando. Y empezamos a tratar de hacer daño en la zona de la cabina. Que de hecho ya está recibiendo daño. Sin cabina. Se quedan sin mando. Ahí está. Destruido. De hecho tardó muchísimo menos de lo que pensaba. Ok. Hemos salvado la estación. Ahora iremos a buscar el reward. Pero antes vamos a desarmar todo esto. Porque realmente aquí hay muchísimas cosas disponibles. Pero bueno. Con este desarme vamos a terminar este capitulín. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Chau chau. Hasta la próxima. Chau. Chau.